¡Suscríbete! 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 en pen y carang kates ningga tres no kang sejati ayo yo ayo yo La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... 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 La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Y en tiling seras de la nge-nge-nge En lo que ni Aku nunggu kowe Ta SMS ramble alasih Y en la telpon Malo no pate en mi En la que me hagan Y en la que podo Pimpinmu Másita Tíwal 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 La lida Tíwal Tíwal Alesa Pantai Depois Por Aun Ot Tíwal Tíwal y 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